Música Es simplemente una forma de que los ciudadanos seamos parte de las decisiones que se toman todos los días de una legislatura. Estos datos, si se ponen a disposición de las empresas, las empresas podrán pensar y generar nuevos servicios que devolverán a la sociedad en forma de mejor calidad para los ciudadanos y en forma de impuestos y de nuevo empleo, valor para la sociedad. Entonces no se trata más que de un espacio para la innovación que generará riqueza, a través de lo que las empresas podrán generar riqueza. Son necesarios unos criterios muy sencillos que dicta el sentido común y es que los datos sean completos, en el sentido de que contengan toda la información necesaria para comprender el servicio que se presta, que sean fiables en el sentido de que se pueda tener una certeza de cuál es su periodicidad de actualización, que se sepa que el formato se conserve en el tiempo y, por otra parte, que esté documentado cuál es el criterio con el que se publican esos datos. ¡Gracias!